Aquí está el jueves y si no, aquí vemos otra vez. Momentos de tensión se viven en el interior del OAPAS, lo anterior por la falta de agua en diversas colonias del oriente de Morelia. Son decenas de vecinos de las colonias Aquiles de Cerdán, 20 de noviembre, Martín Castrijón, Joaquín Amaro, Salvador Escalante y otras, las que mantienen una mesa de diálogo con funcionarios de la paramunicipal. Es evidente la inconformidad de los vecinos que no ha aceptado las soluciones que ofrecen los directivos de distribución de Morelia. Son solución.